Ay vamos pues, como lo menteles, envíanle corridos netos en 2018, ay pa' ven como banca, hasta Riverside California, vámonos No me ordeno, pienso cambiar mi oficio, si hay algo que me estorbe, callados se ven bonitos, ni a todas las culebras, cuidado que soy maldito Aria 951, es por donde yo radico, en una troca del año, me paseo por ese sitio, tomando cerveza al lado, me gusta mucho el guiso Soy un joven movimentado, y por varios respetado, pero no soy tan confiado, porque también soy odiado, de gente muy envidiosa, que me quiere ver pa' abajo Todo lo que ahorita tengo, yo solito lo he ganado, gracias a los amigos, que los cargo en todos lados, y a mi compadre Malverde, que a mí nunca me ha fallado A mi me apodan el guanque, y ese apodo me ha ganado, porque la verdad que cargo es la mejor en el mercado, la brinco del otro lado, y la vendo al americano Cuando mi día me llegue, no quiero que a mí me lloren, agarren los pimenteles, también los operadores, que me canten familiares, no discutan mis canciones Gracias por ver el video